La vida que yo vivo es la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba, y otra no verá. Repare la guapa a la seca, todo el mundo es pa' ti, ya es la discoteca. Repare la guapa a la seca, todo el mundo es pa' ti, ya es la discoteca. Repare la guapa a la seca.